¡Una familia con suerte! ¡Ah! ¿Qué pasa? Hola, amiga Yo no soy tu amiga Qué bueno que me lo aclaras ¡Oh! No sabes el placer que voy a tener de limpiar este piso contigo ¿Sabes de qué me acordé? Ay, me muero de curiosidad ¡Cállate, ¿quieres? Ok, ok Ok, a ver, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué? ¡Mírale, arráncate! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Suéltame! 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 ¡No! ¡No me toques! ¡Nas vas a apagar! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame!